Hola, bueno, estamos con Manina del Espacio Ambigú, en Teniente General Perón. Bueno, ¿qué tal? Bien la calle y contanos un poco dónde queda Ambigú. Hola, ¿cómo están? Ambigú queda en Perón, casi esquina Callao. Van a descubrir ahí como una escalera, media parece que está oculta, pero no está oculta. Intentamos mantener un microclima por dentro, a veces muy distinto que por fuera. Bueno, contanos un poco, ustedes hacen espectáculos. El día de hoy va a haber un espectáculo que va a tocar el grupo de Blistonia. Bueno, contanos un poco qué tipo de espectáculos hacen ustedes. Nosotros hacemos todo tipo de espectáculos. Los que más pujan son la música, que vienen guerreando el espacio, quieren ganar el espacio, pero también hacemos teatro. Hoy toca Blistonia, Equilater Rock, ellos ya van por la tercera edición. Perdón, no me dejen mentir, tercera edición, tercera edición de Equilater Rock que hacen acá. Y la verdad que es un placer porque suena muy bien, no sé si ustedes lo escucharon, es una música instrumental que te eleva. No quiero ponerle parámetros pinfloy, pero vamos, ¿no? Bueno, ¿qué más nos querés contar acerca de este espacio muy lindo? Ay, gracias por lo del lindo espacio. A ver, ¿qué les puedo contar? Este espacio era un prostíbulo. Ah. Era un prostíbulo, hasta más o menos, por los almanaques que habíamos encontrado en el lugar, hasta el 2012 funcionó como prostíbulo. En el 2014 nos mandamos a esta locura, empezamos a sacar paredes, techo, a reciclar, a cambiar la energía. Y bueno, ahora estamos intentando hacer que este espacio mute, mute a través del arte, mute a través de la igualdad, de la igualdad de género, de la lucha de las mujeres, de las mujeres y de los hombres, ¿no? Porque yo creo en la lucha, en la unión. Claro, muy bueno. Y bueno, entonces ustedes hacen también algún tipo de espectáculo de la semana, vienen a hacer música también, ¿no? Claro, no solo música, a ver, por ejemplo, desde los miércoles tenemos una variedad de diversidad sexual, género y derechos humanos. Se llama Desdibujades, que es un gran artista, Rodrigo Peretti, en el personaje de René, que se las trae, por Dios, que es una española mitad hombre, mitad mujer, que tú no, te la traes, te la traes. Que canta, aparte de fabuloso acto de todo, es un showman y siempre tiene invitados, otras performance, yo de hecho hacía performance, con él me invitaba, cantando. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Vanina. Y bueno, entonces al espacio Ambigu puede venir la gente y pasarlo muy lindo. Claro, vengan acá a distenderse. Es decir, mantenemos los precios del año pasado, 65 pesos de la birra, así que... ¿Cómo? Después cortamos, ¿no? ¿Por qué se llama Ambigu? Contame. Ambigu, bueno, Ambigu es un error de tipografía. Mira, yo estaba buscando imágenes de Ambiguo, porque era tan ambiguo el nombre, ¿viste? Y de repente, en vez de poner Ambiguo, puse Ambigu y me apareció una imagen que dije, bueno, el Ambigu para los franceses y los españoles es el bar que está dentro de los teatros. Ajá. ¿Viste? Como Ambigu es un espacio teatral, es un teatro independiente que le da lugar y les brinda la fuerza a la música, la danza, pero están las cuatro patas, teatro, música, audiovisuales, letra. Ah. Porque también hacemos encuentro de escritores, encuentro de poesía, sí, sí, sí. Todo termina en un ambiente circular, como verán, ¿no? Los círculos en las paredes. Sí, aparte forma de L. Claro, es un espacio recuperado, ¿viste? Muchas de las cosas que vos vas a ver acá están recicladas del prostibut. Ajá. Mirá vos, está interesante la historia. Hasta las paredes reciclamos, porque la mayoría de las cosas son cosas recuperadas de la calle, las fuimos haciendo así como muy hippie. Está muy bien. Bueno, ¿vos querés preguntar algo? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, eh, gracias. Le vas a muy bien. Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá con Omar Terrazas del grupo Blistone, que van a tocar acá en Obligú. 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 ¿Cómo se llama? Ambigú. Ambigú, bueno, Blistonia. Disculpame. Dale, dale. Bueno, estamos acá con Omar Terrazas del grupo Blistonia, aquí en el espacio Ambigú, que van a tocar hoy. Bueno, ¿qué tal? Omar, bienvenido. Contanos un poco acerca del grupo. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos una banda, un trío, un trío instrumental, que es algo así básicamente lo que lo caracteriza. Una banda que compone generalmente a partir de la zapada. Bueno, no, una banda que justo hoy, más o menos, estamos cumpliendo dos años. Se graba por mí, por Adrián Peralta y Hernán Berardi. Es básicamente, la propuesta es un trío de rock instrumental, algo pesado, para los que conocen del género. Eso sería un poco nuestra propuesta. Bueno, contame un poco, ¿cómo nació el grupo? Yo, Hernán, que es el guitarrista de la banda, lo conozco hace aproximadamente 17 años. He tocado con él en varios proyectos musicales. Y hace aproximadamente dos años, un poquito más, la banda en la que estábamos se disolvió. Y por internet, por redes sociales, lo conocimos a Adrián, que era un bajista al cual no conocíamos de antemano. Y surgió una posibilidad a los últimos días de 2014 de juntarnos a zapar. Y así se dio, nos juntamos a zapar. Hicimos una zapada de viernes, y la zapada de viernes se transformó en una banda. Y ahí estamos con este lindo proyecto musical. Qué lindo. ¿Cómo nació el nombre Blistonia? Blistonia fue idea de Adrián. Está relacionado con un capítulo de Los Simpsons. No sé si vos te acordás del capítulo en el que hay una especie de líder de una secta que les promete a los seguidores de llevarlos a un planeta llamado Felicidonia. Y bueno, Blistonia está relacionado con que la música nos da felicidad y es una forma de expresarnos. Le sacamos una S, porque no queríamos que tenga connotaciones extrañas o sea mal interpretado. Así que bueno. ¿Una S? Porque Blistonia, la palabra en inglés, tiene dos S. Sí. Y no queríamos que sea mal interpretado ni mal leído. Bien. Así que bueno, es Blistonia con una sola S. Bueno, y por último, contanos acerca de la música que hacen. Bueno, que sería como rock pesado o algo así. ¿La gente lo sigue? Sí, a ver, para el que escucha música no muy pesada es rock pesadísimo y para el que escucha rock pesado es música blanda. Digo, estamos en un punto medio. Y es música muy emparentada con el rock de finales de los 70's. Muy emparentada con los 90's, con guitarras furiosas, con un bajo tocando e interviniendo mucho. Esa es la propuesta. Bueno, ¿algún mensaje para la gente del programa, Las Noches de Sol? Gracias por estar acá, por hacerse presentes y por darnos este espacio. La verdad es importantísimo hacernos espacios como estos. Bueno, están invitados y bueno, nos vamos a escuchar el espectáculo. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Gracias. ¡Gracias! Bueno, gracias Che, gracias por estar. Gracias por abarcar. Cualquier crítica tiene en el libro de que es otra su disposición. Si no, si no, si no, si no. ¡Yo no me lo he dejado de fuerza! ¡No me lo he dejado de fuerza! ¡No me lo he dejado de fuerza! No sé si no me lo he dejado de hacer. Me da cosa. Bueno, justamente me da cosa para decir que... Somos testigos de muy poca cosa, dado las cosas que están sucediendo y lo que conmemoramos hoy. Está bueno que por lo menos lo piensen y hagan una reflexión. Yo no me voy a poner a hablar por ustedes porque ustedes sabrán cómo viene la madre, qué sentirán y qué están sintiendo. Espero que sientan cosas de verdad que a mí me hierven la sangre. No me lo he dejado de hacer. Este tema se llama Memoria que el arte no me olvido. Ah. Y tiene que ver, bueno, justamente con todo esto. Desaparecido, la marina argentina, todo. Ustedes dirán, pero van todos los principios. No, 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 no. Ah, bueno. Es un código. Ah, perdgal어요. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!